Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón. Buenos días amigas, buenos días amigos, ¿cómo están? Mañana de jueves la de hoy, ¿cómo estás Víctor Hugo? Un poco preocupado, ¿no? Tu cara lo indica todo, bueno, qué jornada la de ayer, qué nochecita con la noticia, que bueno, seguramente todos están al tanto, de ese asalto a mano armada en Tata, pero también hay que ver el otro lado, la acción policial inmediata, los tres responsables que estaban identificados, ayer a la noche se había logrado detener a dos, y el tercero fue detenido esta mañana, sobre las 7 y media de la mañana, en un puesto de control de ruta 3, iba aparentemente en un vehículo particular, acompañado de otras personas con intenciones de viajar hacia el sur del país, pero como ya estaba identificado, en el control policial lograron detenerlo y lo llevaron junto con quienes ocupaban también ese vehículo particular. O sea que, todas las personas que estuvieron de alguna manera involucradas, fueron derivadas a la justicia. Ahora lo que pueda pasar es otro cantar. Estoy caliente. Caliente, ¿por qué? Pero escuchame una cosa, ¿cuándo vamos a terminar esto? ¿Cuándo dijo el curbelito? Olvidémonos por un rato del tema plata. Se llevaron la plata, siendo 4 mil pesos, recaudación de una de las cajas. No, pero la gente... Pero claro, a lo que voy es, la plata, para los comercios grandes, como en este caso un supermercado como lo es Tata, está asegurada. O sea, si la plata no aparece, bueno, vaya y pase, porque esa plata la empresa la recupera. No, no, pero la plata tiene que aparecer, porque si no, el fiscal no tiene argumento como para procesarlo por lobo, por la piña. Después está el tema de la investigación, pero para la empresa no significa nada. El tema acá son las vidas, ¿no? Que no salga nadie lesionado, que no hayan personas heridas. Bueno, este fue con mucha violencia, nuevamente en pocos segundos, y el supermercado que tenía además en una hora bastante ajetreada, que trabaja habitualmente. Había niños, había familia. Pero además un feriado no laborable, donde era de los pocos lugares que estaban abiertos. Por lo tanto, gente que va en el boliche de la esquina, en ese momento se fue al supermercado porque era lo que estaba abierto. Yo lo que no entiendo es cómo hay gente en este país todavía, y hay gente en otra ciudad todavía, que no se ha dado cuenta de las cosas. Y defienden, o vamos arriba como que está todo bien, pero escuchame una cosa, esto está mal desde arriba. Primero en la parte de seguridad, porque digo, está bien, ahora un poquito no nos ocupamos de Monomi, sino de la parte de fiscal y de jueces, ¿no? Que también, escuchame, los muchachos que el otro día tiraron, porque hay testigos, tiraron a matar al policía, no les salieron las balas, el bate y el otro. Van de vacaciones 150 días a Montevideo. Y ya se estaban sacando fotos, ¿no? Y sacaron fotos dentro de los mismos jugados, con familiares que le sacaron fotos como si fuera una hazaña, como si fuera, no sé, Uruguay que vuelve del Mundial. No, no, es increíble lo que está pasando. Sí, sí, felices, felices parecían esto. Claro, entonces digo, va, llega un momento desde los legisladores, desde las autoridades, porque la gente toda no tiene color, no tiene partido, estamos cansados. Hacían hasta todavía niños que lloraban, que se habían metido en un baño, y gente mayor, de cosas que no, 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 hace años atrás, eran impensadas. Sí, o bien, podía ocurrir, pero ocurría una vez acá, muerto un obispo, como se dice habitualmente, ¿no? Pero no esto, que lo vemos prácticamente todas las semanas, por no decir, a cada 48 horas. Pero Montevideo, el muchachito de Tahuarenbo, se va a vivir a Montevideo para tratar de conseguir trabajo, un mango repartiendo pan. Lo mataron como, con perdón la palabra, como un animal, le tiró como no tenía dinero a esa hora. Porque recién había empezado el reparto. Era una barbaridad, y bueno, y está todo bien, después, como no van a encontrar el arma o algo, lo procesan por otra cosa, y sale en un par de años. Sí, el tema del proceso hay que revisarlo. Yo insisto, y esto es una opinión muy personal, que la propuesta que hace el senador Jorge Larrañaga, de una reforma constitucional, es al menos una alternativa, porque después lo podrán considerar como bueno o malo, pero es al menos una alternativa dentro de todo lo que se estaba dejando. Porque si las leyes, de alguna forma, no protegen a la persona, sino que protegen más al delincuente, bueno, hay que ir a la carta magna y hay que aplicar una reforma. Después habrá que discutir si los artículos que se pretenden incorporar al Código Penal corresponden o no. No, pero al menos la consulta tiene que hacerse. Yo supongo, y quiero suponer, que se van a alcanzar las firmas necesarias para que esto sea sometido a votación popular luego, democráticamente, por supuesto, en las elecciones presidenciales del 2020, porque una cosa es la consulta, habilitar la consulta, que es el motivo por el cual se están reuniendo las firmas. Después, bueno, los uruguayos elegirán si entienden que corresponde o no. Pero uno de los artículos establece que para ciertos delitos considerados, delitos graves, como por ejemplo el de la rapiña, no haya posibilidad de libertad anticipada. O sea, si te procesan por siete años, los vas a tener que cumplir. Claro. Y no esto de que, ah, pero por buen comportamiento, por día de trabajo, por día de estudio, por la libertad anticipada misma, si les dan siete años, a los dos años y medio están afuera. Hay cosas que siempre uno comenta de Giuliani, que visitó Uruguay, que realmente agarró Nueva York en una época realmente de así, de crímenes, de robos y demás. Tolerancia cero, pero tolerancia cero desde que se lleva algo chico hasta... Tolerancia cero, van todos para adentro con cárceles y penas realmente rigurosas. Pero acá lo soltamos, acá entramos y soltamos, agarramos a un mil, vamos y aquí, ¿qué van a hacer? Cuando sueltan a alguien de afuera, a alguien que sale, a alguien de la cárcel, ¿no? Si uno le hace un seguimiento, no tiene trabajo, no tiene trabajo, no tiene... ¿Qué anda haciendo? ¿Vuelve a delinquir, Rodrigo? Porque hay una institución que está trabajando muy bien, que es el Patronato Nacional del Encarcelado y Liberado, pero claro, no hacen un seguimiento de todos, porque en realidad ahí hay personas que se mantienen, que consiguen trabajo, que buscan rehabilitarse. Yo no digo que la rehabilitación no sea posible, pero son los menos, ¿no? Es cierto que son los menos casos. Pero y claro, hoy en día no podemos... La mayoría no conoce... Lo que están de hoy llamando no atendemos al aire. Además la mayoría no conoce otro estilo de vida, ¿no? O sea, viven de delinquir y ya está. Claro, pero la mayoría de la gente que trabaja, cuando a veces uno con sacrificio el padre va, le compra una zapatilla, como le dicen ahora antes, eran los pamperos, ¿no? Un jean, como dicen ahora, antes era un vaquero, ¿verdad? Con sacrificio todo. Esta otra gente, ¿verdad? Esta otra, gurizada, llamale los colibrí, están acostumbrados a ir a sacarte las cosas punta de... Y como saben que ahora las leyes lo amparan, porque ahora el fiscal va a buscar... Yo no puedo decir que hasta la policía anda con miedo cuando se filtran las imágenes que le hace cualquier ciudadano común, ¿verdad? Que a veces también ponen cualquier cosa que no son. Pero la policía anda con miedo. El otro día le tiró, le sacaron el arma a la policía y ahora mientras estudian, tres o cuatro meses, a ver si estuvo bien que él sacara. Y a ver si realmente se consiguen testigos para ver que le tiró a matar el... Uno del bate y el otro, ¿cómo era? El bate que bate uno y el otro. Sí, el otro no me acuerdo. No, salieron los armas. Y lo que me parece todavía terrible, llevaron a los delincuentes, sacaban fotografías, selfies, oía que se van a montar videos 150 días, le dieron, ¿verdad? Porque son menores. Los testigos de la policía, adelante de los tipos, tampoco es una cosa de loco. Los tipos miraban a quienes iban a decir que habían visto cómo les tiraban y no salía la... Rodrigo, estamos mal. Y después dicen que no hay pruebas suficientes. No, y después tenés aquello que defiende, que está todo... No está todo bien, muchachos. No está todo bien. Sáquense la venda, sáquense las... Sáquense las banderas políticas y traten de solucionar desde el gobierno, desde el Palacio Legislativo, diputados. Alguien votó esto, alguien lo tiene que arreglar porque están matando. Mataron a un soldado de 20 años que quiso defender la moto que la estaba pagando a cuota. Lo mataron a la sangrafía, mataron a otros 19 años que andaba vendiendo pan a las 7 de la mañana distribuyendo pan. ¿Qué plata va a tener? Y después se enojan conmigo porque uno dice la cosa. Sean malo, Rodrigo. Se enojan con los dos. Quédense tranquilos que se enojan con los dos. Vamos a recordarles que estamos hoy jueves, como siempre, con los sorteos de la nona y el asado del puesto que lo vamos a revisar al final del programa. Ya hay mucha gente que está enviando sus mensajes a los números que van a aparecer en pantalla. Tenemos tortelines de carne, ¿no? Sí. Ya me di cuenta a lo lejos que son tortelines de carne. Y los ravioles de que son. De espinaca y de verdura, entonces, para obsequiar, además del asado para 6 personas, cortesía de El Pueblo. El asadito, el asadito puede ser, vos ahora estás, viste, para aquel que no tiene barbacoa, vos tenés barbacoa. No, barbacoa no. Ay, ¿cómo hacés ahora vos que sos el master chef de hacerlo solo a las brazas y todo que está esperando? Tengo un parrillero, pero no barbacoa. Bueno, ¿pero con este tiempo? Tiene un techo de chapa, pero igual no da, cuando llueve no se puede. Ah, yo lo meto al horno. Sí. Te digo, estoy consiguiendo, el otro día cociné, estoy consiguiendo recetas porque siempre la pongo con boniato, con papa, ahora me dijeron que me puedo meter también, no tiene que ser, cuando esté casi terminado el asado, va, el morrón, lo cortás al medio, le pones jamón, huevo, jamón o algo y deja que empiece aquello. ¿Está? ¿Ha probado alguna vez o no? Sí. Ah, ¿hiciste? No, no lo hice, pero lo he probado. ¿Por qué no te inscribimos en el Masterchef ahora otra vez que ganó la salida? Pero lo he probado, que lo haya probado, no significa que lo haya hecho. Ah, no lo hiciste. No, no. Bueno, empezá, preparate, vos te vamos a nominar. El tema de las verduras a la parrilla es muy, muy tradicional del sur, ¿no? En el sur se hace mucho. ¿El qué? Las verduras a la parrilla. Ah, y acá nosotros que somos de campaña. No, pero digo, es más habitual verlo allá, que en la parrilla pongan morrones, que pongan cebolla, papas, todo. Acá somos más de achura. Sí. Achurita. Somos más tradicionales, ¿no? De espagorda. Acá, acá se consume bastante cordero. Chinchulines. Cosa que allá no, es muy difícil de conseguir. O sea, más allá de que es el mismo país, de que somos tan poquitos, de que no hay tanta distancia, hay cosas que son distintas, ¿no? Entre el norte y el sur. No me hable de cordero. Incluso en esos hábitos culinarios. No me hable de cordero, que le mataron 40 ovejes y cordero al hombre. ¿A quién? En la campaña, ¿no? ¿A quién? Una jauría de perros de esos, de cazadores. 40, 50, un destrozo le hizo. Todo un problema también los perros en las zonas rurales, ¿no? Antes de hacer la primera pausa, porque siguen llegando mensajes por acá, bueno, alguien me manda la fotografía de captura de pantalla de, no sé si un amigo o alguien de estos muchachos que estuvieron involucrados en el tiroteo y persecución del otro día, de alguna forma, deseándole muerte a la policía a través de una red social, ¿no? De Facebook. Están en la Plaza Artiga. Están en la Plaza Artiga, sí, sí. Muerte a la policía y, bueno, esperando reencontrarse nuevamente con los amigos en poco tiempo. Bueno, y un juez, un fiscal, ¿no puede actuar de causa y haber esa foto en todo en Plaza Artiga y abajo un escrito vamos arriba, ya te vas a estar libre y va a ir a matar policía? No, 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 no. Eso no. Se dicen cualquier cosa en Facebook y nadie hace nada. ¿Eh? La gente pone las cosas, escribe con total impunidad y nadie hace nada. Yo leí ayer, ¿no? Mirá que, bueno, también no sé si para distraer la atención de todo santo que todo el otro, pero voy a hablar con mi amigo de la jaula. ¿Cuál de la jaula? De la jaula, los Fashion High, eso, ¿cómo es? La pelea, esa, ¿cómo se llama? Collection Fight, ¿cómo es? Collection Fight, sí. Ahí está, ¿viste? Collection Fight. Hay dos que piden, piden entrar ahí. Por un lado, Sí. Mala cabeza y en el otro quinto elemento. Ah, usted quiere. Se están peleando por redes sociales. Usted quiere, usted quiere. Salto está pendiente de esa pelea mediante redes sociales que es increíble. Usted quiere una especie. Se ve que ayer estaban los dos libres. Usted quiere una especie de batalla farandulera. Sí. Está linda esa, está linda. Para mí es para distraer de todo esto que está pasando y dice, vamos, vamos. ¿Cómo se está? Las redes sociales increíbles, ¿no? Sí, se presta para todo. ¿Y dónde está la carpa de la chique? ¿Qué carpa de la chique? La famosa carpa de la chique. Y la carpa de la chique se arma cuando hay algún evento, ¿no? Carnaval, carnaval en termas, algún evento en el Parque Arriague. ¿Y quién va a hacer la carpita esa ahora que no está más Valeria? ¿Y la Junta Departamental de Drogas? Sí, no hay más tampoco. ¿Quién dijo que no hay más? Anda de ahí que cerrar. ¿Dónde está la comunicación de que se cerró la Junta Departamental de Drogas? Ah. La Junta Departamental de Drogas no depende solamente de la Intendencia. Son varias instituciones que la integran. Ah, no se cerró entonces. No se va a cerrar por voluntad propia de una sola institución. Tiene que haber una coordinación entre varias. O sea, que a la carpa de la chique sigue estando. Habrá políticas similares o distintas, pero... O ahora la Junta sigue estando. Tengo una queja del grupo de rock de acá de Salto que tiene que ir a Paisandú porque no hay nada acá. ¿Cómo que tiene que ir a Paisandú? Sí, Cimarron va a estar en el Precoz King Rock Salto. Ya está anunciado. No van a Paisandú, no van a Salto. Acá en Salto está el Precoz King Rock y Cimarrones van de invitadas. Así que que el Soda deje de hablar al Santo Botón. Ah, ya me voy a decir. Ya, anda decíselo. Seguimos anotando para el sorteo y ya venimos. Para tus compras nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS. En Comaja, nuestro principal objetivo son nuestros socios porque somos la cooperativa de la familia. Estamos siempre buscando nuevos beneficios para que nuestra familia siga creciendo. Ahora, con la tarjeta de débito del Brough, podés pagar la cuota mensual y los préstamos y todo sin costo adicional. ¿Qué estás esperando para sumarte a nosotros? Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y asesorate. Somos tu cooperativa amiga y solidaria. Comaja, Artigas, Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendés a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca, porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage Varela Nuevo Concesionario Diego Sabio Cocheras Exclusivas Gomería Servicio de Auxilio Lavadero Venta de Cubiertas Michelin Brixton Triangle TORC Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y Garage Varela La Intendencia de Salto continúa recuperando las calles de la ciudad. En Orestes Lanza entre Florencio Sánchez y Ramírez se colocó hormigón y desde Ramírez a Catalina Reague de Castaño se recuperó el bitumen mejorando la iluminación y señalización en un trabajo conjunto de la Dirección de Obras, Tránsito y Servicios Públicos se construyó una rotonda en Orestes Lanza y Catalina Reague de Castaños con el objetivo de canalizar el tránsito. Salto Trabaje crece. Gobierno Departamental We are the champions my friend and we'll give our planet to the end We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions of the world Está pronta la comida Bocati 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 es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana Hace tu pedido al 473-44888 o visitanos en Brasil 855 Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas Carmen padece de artrosis cervical y lumbar Sufría constantes contracturas en el cuello dolor de espalda y rodilla Un día decidió probar Genacol Ahora se siente con más energía y mejor ánimo Además sintió un gran alivio de sus dolores Haga como Carmen Pida Genacol en su farmacia de confianza Genacol reactiva tu vida Supersalto presenta la promo días especiales Día de super descuentos Whisky McPie 950 mililitros más vaso de regalo 259 pesos Grappa Miel Vesuvio 935 mililitros más petaca 195 mililitros más dos vasos Jot de regalo 189 pesos Pack Promocional Saladix 99 pesos Super Salto Super Precios Siempre Uruguay 862 Bueno de regreso seguimos anotando para los distintos sorteos tenemos las pastas de la Nona y tenemos el asado para 6 personas cortesía del puesto entre todos quienes están enviando nombre y 4 últimos dígitos de la cédula recuerden que tienen que enviar los dos datos nombre y 4 últimos dígitos de la cédula antes de darle la bienvenida a nuestra invitada recordarles que en Comaja tenés la posibilidad de acceder a muchísimos beneficios por el simple hecho de ser socio y uno de ellos es que dentro de unos días nada más o sea pasado mañana ya podés ir hasta Comaja y solicitar el crédito familia ¿qué es el crédito familia? es la posibilidad de ir y sacar dinero en efectivo y pagarlo antes del 10 del mes que viene sin ningún tipo de interés porque Comaja te ayuda a darte ese empujoncito final necesario para llegar al final del mes y que lo puedas pagar tranquilamente cuando cobres tu salario al mes siguiente uno de los tantos beneficios que te brinda Comaja tu cooperativa amiga y solidaria vamos a hablar de cuestiones turísticas y respecto a los trabajos que ha realizado la Intendencia de Salto en la difusión del destino Termas porque recordemos hace algún tiempo atrás se instauró esta política del corredor de los pájaros pintados que era un proyecto muy anhelado de larga data y que por distintos motivos nunca lograba concretarse hasta que finalmente se dio y las cifras al menos en los primeros años respaldaron justamente esa promoción al punto que la cantidad de visitantes continuaba aumentando año a año yo recordaba que las pasadas vacaciones de turismo semana de turismo fueron un éxito Termas del Laimán estaban llenas Arapey tenía también muy buena cantidad de público pero ahora mucho se habló de cómo está trabajando el sector público y privado con estas vacaciones de invierno teniendo en cuenta que hay desfasajes en el sentido de que las primeras dos semanas corresponden a Uruguay las últimas dos de este mes de julio a la Argentina y también al Brasil por eso tenemos la visita de Agustina Martínez quien está a cargo de la parte de promoción turística ¿cómo estás Agustina? Hola buen día bueno si algo hay que destacar es que la promoción turística se ha hecho o sea el destino se ha vendido y ofrecido en todas partes de la región si la promoción turística se viene realizando en conjunto con los operadores privados y el Ministerio de Turismo ya hace unos años hemos implementado las giras promocionales del destino por Maldonado Canelones y Rocha en el 2016 se armó una agenda de trabajo para ir en este caso a Rocha y Maldonado y la agenda comprendía un día con conferencias de prensa donde se intentó promocionar toda la oferta del destino de Salto y otro día con presentaciones en paradores como es en verano en playas o en lugares de toda la región claro en esa época es la mayor concentración y afluencia turística entonces se utilizaba una plaza un lugar público en este caso una playa que es donde concurre la gente y se hacía un gran espectáculo musical con sorteos en este caso los operadores colaboran con estadías de alojamiento productos locales vinos, licores todos están en la playa y entrega de volantes y folletos con descuentos en hotelería y gastronomía que también atraiga la atención del público presente esa es la modalidad en que se han empezado a implementar las giras que ya por el 2016 se hizo una por Maldonado y Rocha como te comentaba en el 2017 se siguió haciendo pero en este caso hicimos por Maldonado y Canelones de la misma manera con conferencias de prensa y presentaciones a lugares públicos de la mano de las conferencias los vínculos que se establecen con los periodistas luego vienen a Salto promocionamos con el fin también de que vengan y que difundan las bondades allá mismo en el lugar con lo que respecta a Argentina hemos también implementado las giras ya hace unos años en Paraná Rosario y Santa Fe en dos días me he acotado el tiempo tratamos de esos días aprovecharlos al máximo y de ahí hacer también las conferencias de prensa en cada destino y presentaciones en lugares públicos la modalidad es la misma que se implementa en el verano llevamos un folleto que seduzca al público que esté presente con descuentos en hotelería y gastronomía y los entregamos en lugares públicos y realizamos la conferencia de prensa con presentación del destino esto se ha hecho únicamente de Salto por esos lugares y bueno y ya también el año pasado hemos empezado a hacer las giras o presentaciones con el corredor de los pájaros pintados que incluya todos los departamentos del litoral que incluya todos los departamentos Artigas Paisandú Mercedes Salto todo lo del Río Negro Río Negro también todos los del corredor entonces hicimos la presentación en el MAM el año pasado en el mercado agrícola primero se hizo del corredor que fue en marzo se presentó toda la propuesta de la región y en realidad es más enriquecedora porque por ahí nosotros tenemos productos que otro departamento no lo tiene y viceversa entonces ampliamos la oferta y enriquecemos la propuesta justamente buscando esa complementación la diversificación de la oferta entonces empezamos a hacer en el MAM la presentación como te decía del corredor y después se hizo una específicamente de Salto en el mercado agrícola ¿por qué el mercado agrícola? porque es un lugar donde concurre mucha gente y por lo general se utiliza un fin de semana que tiene la plaza de comidas entonces las personas van a comer con su familia y ya de paso pueden aprovechar a enterarse de las bondades y de los atractivos del destino ahora ¿hay manera de medir qué nivel o qué porcentaje de efectividad o de respuesta tienen estas salidas? ¿ustedes tienen alguna manera de controlar o de saber bueno de esas giras que realizamos por estas provincias de Argentina o las salidas que hacemos en verano al este del país? ¿cuánta gente escucha conoce por primera vez Termas o dice bueno voy a disfrutar de ese destino porque lo escuché allí y porque allí fue que acapararon mi atención? Claro sí lo que decís también a nosotros nos pasa a veces que en las reuniones que establecemos con los operadores tenemos que implementar un sistema para medir no eso pero hay que hacer un balance y decir si esto sirve o esto no claro entonces para unas giras puntuales implementamos entregar un folleto con descuentos al público presente tenía una parte troquelada donde recortabas recortabas la mitad del ticket que le entregabas y ahí completabas los datos nombre, teléfono entonces iban con ese ticket a la oficina o sea con la parte del folleto y eso indicaba que lo consiguió allá indicaba que llegaron a la oficina después de la gira una manera de medir entregamos el folleto y ellos después iban con ese comprobante y ahí veíamos que era de la gira o sea que el folleto que se entregó era de esa gira puntual que habíamos hecho en verano ¿y la respuesta fue buena? sí bueno después siempre hacemos como un balance con los operadores para ver qué resultados tuvimos para ver los pros y los contras y bueno muchos nos decían que llegaron a los hoteles con la parte del folleto de descuentos y como que el resultado había sido positivo porque se veía plasmado en la hoja pensando en estas vacaciones de julio yo lo decía al principio semana de turismo fue muy buena se dio mucho movimiento de brasileños a termas del arapey pero además hubo mucho movimiento interno de uruguayos que se desplazaron hasta la zona termal y además fue tal vez uno de los grandes destinos durante esa semana estas vacaciones de julio tienen esa particularidad que son cortadas uruguayos por un lado argentinos por el otro fue una primeras dos semanas donde no hubo tanto movimiento pero ahora parece que empezó a mejorar un poco con la llegada de argentinos más allá de la diferencia cambiaria que hay Sí en los primeros días bueno me armó un poco el tema del público una por el mundial mucha gente no salió quedó mirando el partido por el contexto económico y bueno y ahora en las vacaciones argentinas como que se vio un resultado más favorable en cuanto a la fluencia de turistas en lo que respecta al alojamiento municipal en lo que se refiere a las reservas va aumentando pero ¿están notando ustedes que hay una especie de corrimiento en cuanto a las temporadas altas? porque yo recuerdo hace años atrás vacaciones de invierno eran tal vez el punto más alto del turismo en el destino termal hoy por hoy asiste más gente en semana de turismo incluso en vacaciones de septiembre que en esta época del año o sea se ha generado eso ¿no? de que hay otras fechas que son más importantes Sí, sí tal cual se ha cambiado por eso el turismo dejó de ser estacional puntualmente era que en vacaciones de julio en septiembre en fechas puntuales venía la gente ahora todo el año se ve en verano las termas también colmadas de gente utilizan termas todo el año no a una fecha específica y aparte va cambiando la forma de hacer turismo ¿no? no es que se requiera una semana las personas salen tienen un fin de semana y salen en ese fin de semana puntual o un día es como un turista muy activo muy dinámico que va cambiando su modalidad y su forma de vacacionar y eso conlleva también que nos cambia a nosotros la espera de los turistas en fechas puntuales ¿no? que estamos acostumbrados a que en vacaciones de julio se llene de gente y no por ahí ellos quieren un fin de semana acotar sus vacaciones y hacer varias salidas en todo el año ¿la promoción turística continúa? o sea no se tiene acá ¿tienen incluso previsto una salida a Paraguay? sí, sí incluso no te conté otras actividades de promoción porque te estaba comentando más que nada de las giras y bueno en este caso de las presentaciones en MAM pero bueno también están las ferias internacionales de turismo como es FIT que todos los años FIT es la feria internacional que se hace en Buenos Aires claro que todos los años la licencia de salto participan junto con el ministerio y los operadores y bueno y también este año se tiene pensado participar y Termatalia que es una feria de turismo termal que se realiza en septiembre este año en Paraguay y también se va a participar de eso esas son las ferias internacionales de turismo como BTN también que es una feria de viajes y turismo en Montevideo eso también abarca parte de la propuesta de promoción y después están los encuentros de prensa que se realizan a través de las ferias o también que coordina el ministerio en conjunto con la intendencia el año pasado se recibió a un grupo de periodistas de Brasil de la revista Magazine del sur de Brasil de Santa Catarina y bueno visitaron los principales atractivos del destino con el fin de difundirlos en el lugar como la red de bandeirantes de Brasil y bueno y después periodistas de Argentina también que vienen como un programa de Paraná y de Rosario que el año pasado cuando se hizo la gira quedaron interesados en venir establecimos vínculos y vinieron también ha venido a programa paralelo turístico que es de acá cerca de Concordia y siempre todos los años se reservan un huequito para venir a hacer notas y coberturas de salto como te decía todo lo que se hace lo hacemos en conjunto con el ministerio y operadores desde la confección de un folleto para atraer a turistas a la organización de una gira o una feria nada se hace nada se hace por una cuestión propia siempre buscando la participación de los privados claro la iniciativa es propia por ahí de intendencia pero para establecer la actividad trabajamos en conjunto muy bien Agustina muchas gracias por la visita bueno gracias a ustedes por convocarnos nosotros vamos a hacer brevemente una pausa seguimos anotando para los sorteos tenemos una cantidad de mensajes por acá ya venimos la nora pasta linda más de 37 años siendo un clásico de salto ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela nuevo concesionario Diego Sabio cocheras exclusivas Gomería servicio de auxilio lavadero venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque amplio horario de 7 a 24 horas teléfono 473-297-00 Gomería y Garage Varela Patricio trabaja a diario conduciendo un ómnibus por lo que debe permanecer varias horas sentado cuando comenzaron los dolores de columna cumplir con su tarea se volvió algo muy difícil ahora Patricio trabaja tranquilo sin sentir los fuertes dolores que antes sentía haga como Patricio pida Genacol en su farmacia de confianza Genacol reactiva tu vida para tus compras nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar por eso en Autoservicio AIS encontrarás panadería carnicería fiambrería verdurería y mucho más con la mejor atención calidad y los mejores precios visitanos en Apolón 1940 Autoservicio AIS Autoservicio AIS Buscando un día más lo que soñaste hoy salgo a caminar para encontrarte ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones hoy llevo lo mejor de vos conozco un mundo nuevo hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos Salto Shopping nuestro lugar ¿Querés pasar un domingo diferente? vení a visitar la represa de Salto Grande disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región te esperamos todos los días desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy El puesto carnicería los espera de martes a domingos con la mejor atención y cortes de primera calidad Juana Chepaiva 2115 de martes a sábados domingos de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 y domingos de 8 a 12.30 teléfonos 4734-5069 o 091-2707-81 La misma pureza La misma frescura Diferente envase Ahora la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes pero ocupa menos lugar por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca podés sacudirlo podés acostarlo Se refrigera como antes pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche es calcar 906-9 Jorge ¡Ah! ¡No, no tomá! ¡No, no tomá! ¡Ya está! No, para 183-8 Gerardo Anotá uno más ahí A ver seguimos acá Anotame 830-4 Enrique 0199-8 José Luis Bueno Tengo que pedir disculpas Ahí estamos anotando Mirá lo que son la nona las pastas Oye ¿Estos con qué son los tortellines? Son de carne ¿Sí? Sí ¿Y los ravioles? De verdura y de espinaca ¡Uy, qué rico! ¿Y el asadito? Y el asadito de carne de vaca ¡Qué rico! Con chorizo Sí, con chorizo Sí, claro Es asado para para seis personas Bueno Le tengo que pedir disculpas y aclarar acá porque acabo de hablar con mi amigo El Soda y dice que en ningún momento él habló del Cosquín Rock que él dice que culturalmente las bandas de salto tienen que ir a tocar a Paisandú donde se realizan eventos durante todo el invierno y no hay un evento acá en salto Ah Primer protesta de él O sea que no hay nada cultural que hable o que haga para bandas de rock o bandas salteñas y que el Cosquín usted no se embandere y no ponga nada porque no lo hace la Intendencia sino que viene de Montevideo armado Yo nunca dije que lo haga la Intendencia Bueno, él me dijo eso Yo te estoy a la palabra Está escuchando cualquier cosa Yo repito lo que me dice Dije que el Cosquín Rock es una empresa privada que lo organiza incluso en Montevideo 6 y 7 de octubre bandas de toda la región van a estar los Paralamas de O Suceso de Brasil van a estar Sí, sí muy buenos muy buenos espectáculos van a estar Las Pelotas si no me equivoco de la República Argentina Cuchillo Bueno, hay muchas bandas muchas bandas locales van a estar Buitres por supuesto y el Cosquín Rock que se organiza en Landia en el Parque Roosevelt de Canelones en el límite con Montevideo va a ser los Pre-Cosquín Rock Uy en distintos departamentos del Uruguay y Saltos ¿Vos sabés que antes había en Salto el Pre-Cosquín pero se hacía de folclore ¿no? Ahora es rock Ahora es rock Ahora es rock Sí Estaría bueno armar el... Bueno, está no digo nada Tenemos el agro de invitarlo a la inauguración del Complejo Roma el sábado 21 va usted en representación del programa hora 20, 30 o si no mandalo a... si va a haber comida mandalo a aquel que le gusta a Bargo Luisito Luisito va no sé si va Lugar para encontrarse divertirse celebrar homenajear entre amigos familiares colegas y compañeros sale de fiestas y eventos con canchas deportivas y barbacoa Tiene todo acá el Complejo Roma bien la gente que viene a invertir la gente que viene a apostar y a hacer porque es una persona que vivió muchos años en Estados Unidos Va a ser la primera primera cancha se le dice ¿no? de paintball profesional del Uruguay Sí pero no hay una la profesional con toda la indumentaria con todas las regulaciones como corresponde va a ser la primera del país y ahí la gente puede aprender para tirar a lo que te dije va a tener cancha de fútbol 5 también para tirarla a lo que te dije sí aprendemos todo ahí pim pim bueno antes de de seguir con el programa porque tenemos que repasar los diarios yo mientras tanto sigo anotando quédense tranquilos que no podemos leer todos los mensajes al aire hay quienes se preocupan porque dicen siempre mando mensaje y no leen mis mensajes al aire lo que pasa es que un día como hoy que recibimos cientos de mensajes es imposible estar leyendo o anotamos para el sorteo entonces pero quédense tranquilos que lo recibimos y anotamos a todos mirá por ejemplo Estela recibimos o Estela Gustavo quería anotarme dice acá para el sorteo Rosa Tatiana Hortensia quiero participar todo acá Gonzalo bueno llegan todos Susana bueno a todos gracias por esto es impresionante más de 100 y algo tengo solamente yo en que hay cuestión de 15 minutos ¿no? 15 minutos y más lo tuyo pero a veces no podemos leer todo pero sabemos que están ahí y este vamos a hablar de fútbol que tristeza me dio ayer que tristeza me dio ayer mirá la sudamericana mirá el partido nacional 5 personas había en la tribuna 5 el Sol de América vení mal enseñado pero claro vení de 3 días antes Soda dejá de hablar a Santo Botón dejá de hablar a Santo Botón el Soda pero yo ya pedí disculpas ya está contratado Simarrón para el precoz King Rock el Soda dijo que Simarrón se queja que la intendencia en cultura no hace nada yo lo escuché al DJ Martín Paniza decir que Simarrón es la mejor banda de heavy metal de Sudamérica no solamente del Uruguay de Sudamérica apoyo Martín vamos a hablar del fútbol bueno hablamos del fútbol tristeza total me dio ayer mirá el partido que 5 personas en la cancha en la tribuna había más gente sacando fotos que la gente que fue a ver el partido son de América Nacional ¿qué podés esperar? que la gente pague una entrada para ver lo que es jugar no jugaron a nada 0 a 0 aburridísimo venís de mirar una final del mundo 3 días antes y después te topas con esto Nacional Sol de América ¿quién va a ir a mirar Nacional Sol? no va a crecer nunca el fútbol sudamericano nunca vamos a lograr un espectáculo la gente va a dejar de ir a los estadios porque no juegan a nada tocar la pelota por abajo es imposible en el fútbol sudamericano pero si la cancha estaba bien la cancha estaba bien pero los jugadores no estaban bien porque aquí es pum para arriba andá a jugar la de Tigre ahora como van a jugar el fin de semana y tirate al piso y llorá y reclamá y pedile al árbitro la tarjeta marina así jugamos en Sudamérica lo que habría que hacer y arranca el fin de semana en Uruguay y arranca todo eso que dice ¿cómo hace esta gente? que vayan a ver la cancha de Tigre como jugamos papá y después como por eso salimos así con la garra una gran tristeza total hoy juega Rampla Junior no sé ni dónde juega Rampla ya a esta altura da pena mirar cualquier campeonato local y cualquier certamen continental realmente da tristeza no, porque pasa que estamos años luz de distancia y tampoco hacemos fuerza a ver mientras en Europa se preocupan por que los juveniles tengan posibilidades de crecimiento y darle para adelante a todos los procesos buscan en otros mercados a juveniles con buena proyección nacional puede ser y se puede dar en las próximas horas el anuncio oficial de la contratación ¿sabes de quién? no, no estoy enterado ¿sabes a quién puede contratar nacional? está muy cerquita Polenta Diego Polenta puede volver a nacional se fue ayer vuelve hoy sí se fue ayer y vuelve hoy no sea malo Víctor Hugo puede volver Diego Polenta nacional no encontró cuadro ¿cuándo juega defensor? seguramente vamos a ver por lo que está hablando defensores Barcelona España parece que le ofrecieron varios equipos dos millones de dólares a Polenta y no quiso él vale más que eso sí sí parece ser que el equipo más importante y más antiguo de Arabia Saudita se le ofreció él lleno a de Italia y hubo también alguna oferta que llegó de la segunda división de Leeds United de Inglaterra pero no le convenció a ninguno ¿viste que te dije dónde está Polenta? ahí está es Polenta puede volver a nacional ¿se extrañó ayer a Polenta? sí yo me leo un ratito ahí de pasada cero a cero después cambié y volví a los 120 minutos cero a cero y digo que hay penales y alarga acá no se juega el partido de vuelta no sé ni cuándo pero bueno bueno hoy sí hoy juega el viejo el querido Rampla hoy juega Rampla Juniors exactamente así que bueno siguen los equipos uruguayos sigue la vida o sea la vida continúa la verdad que me sacó bien de bien porque Cose dijo abogó para preparar el país para un mundo de inteligencia artificial no esta tipa está despegada ¿eh? ¿qué quiere decir con inteligencia artificial vos que sabes todo? a ver ¿qué quiere decir? una inteligencia que no es natural no es orgánica es artificial sí y bueno que van a poner todos robotes entonces la onda así sí ¿sí? ¿por qué no ponen robotes allá en el palacio? porque mirá que eso hay que ¿por qué no los clonamos? vos te imaginas clonados unos cuantos de allá que están que es lindo ¿no? ¿en qué palacio? palacio legislativo allá vos decís qué graciosa Rodrigo la entrevista de Termas dice parece el cuento de Pinocho estuvimos y tuvimos que irnos a Termas de Guavillú ¿por qué tuvieron que irse a Guavillú? no sé yo usted que habló no estamos hablando del tema Termas pero no que nos cuenten por qué motivo se fueron a Termas de Guavillú si es porque y bueno no le habrá gustado la atención no estarán bueno por eso pero está bueno saberlo habrá gente yo que sé mucho a ver que explique que nos comenten que nos comenten mientras tanto siguen sonando los celulares impresionante bueno mientras el mundo y la vida sigue y el campeonato sudamericano continúa y vuelve el torneo uruguayo hoy no hoy no el pasado mañana y más la cabeza sigue peleando con Danielito vamos a repasar los diarios lo va a repasar Víctor Hugo porque yo tengo que seguir anotando por acá este espacio es una presentación de señores señores el pueblo para hoy con moción y susto por asalto armado a supermercado Tata ahí vemos también parte de de lo que fue ayer ¿no? más de 10.000 asignaciones serán dadas de baja por el BPS no van a estudiar los chicos presidente de hace estará en salto la semana que viene con Andrés Lima licita un proyecto de la central hortícula de salto intenso movimiento en el puente internacional salto concordia todos a ponernas hasta el otro lado César Aníbal Arriondo brindará conferencia en el centro vasco varios delitos le fueron imputados autores de rapiña se sacaron fotos selfie y están de vacación en Montevideo 150 días 13 capuchos y con armas asaltan son parmarcados del cerro diario cambio para hoy ahí vemos fueron detenidos en la mañana dijo Rodrigo el tercero de la banda fue que cayó aumenta el intento de menores de edad suicidios esto es terrible también ¿no? director de hace llega a salto y recibirá donación padres quieren túnica esto es una barba ya vamos a tratar este tema asaltan un hombre a punta de cuchillo en Parque Arriague estaba visitando a la Osa Eva retornos en River bajas en la U y reclamos en Uruguay salto rugue festeja 27 aniversarios jugando visita el estudio sobre parque agroindustrial diario cambio para hoy el observador señores ahí está clube dividido por la continuidad de Wilmar Valdez en la U AUF los monólogos de la vagina se renuevan el correo no entrega cartas en 10 zonas rojas de Montevideo se vieron las caras siguen existiendo las cartas el consumo de energía eléctrica creció en el primer semestre de 2018 vamos a hablar de esto también Rodrigo jugadores consideran escaso el pago del 10% de derecho de imagen diario del país normas antilavado dificultan clima de negocio en Uruguay una multa histórica por abuso de posición dominante en Google sin goles nacional en un empate saca un empate de Asunción informática brobo a corta atención al público cuando atendieron blanco se perfila y le promete paz interna ejecutan al repartidor de 18 años terrible Casavalle el BPS va a duplicar su déficit fondo solidario elevarán mínimo no imponible nacional y sueldo de América toda la información en tribuna Luis Rosadilla en ministro de defensa recordó a Mandela Vázquez habla hoy en acto por Mandela en el parlamento 8 millones de dólares nos fueron al narcotráfico vamos arriba el cannabis del Pepe la ministra que se abogó por preparar Uruguay para un mundo de inteligencia artificial estrenan documental sobre la creación ¿qué quiere? vengo leyendo solo el partido de la victoria del pueblo anuncian fuerte lluvia tormenta o frío a partir de esta jornada veremos qué dice Carlitos Retelino a la calle Pau le llueven adversario interno y ahora busca alianzas este espacio fue una presentación de Bostol piensa en seguridad Bostol le da tranquilidad Bostol nombre cuatro último dígito de la cero la Rusito del Cerro no es un nombre es un apodo la Rusito del Cerro si si no no lo se nota escuchame una cosa está haciendo todo esto para María que me hiciste laburar ahora todo con los diarios yo solo pero yo estoy anotando y lo otro Rodrigo ya malo ahora porque un caber de paluburí se le quieran poner y sacar la monia eso crecimos de José Pedro Varela de antes de Artigas ya estaba la túnica y el monio pero qué estamos haciendo es una bomba de humo eso ¿por qué una bomba de humo? para despistar para no hablar de los grandes temas del país pero usted sabe de dónde salió esto no es una idea del gobierno nacional estos fueron padres del departamento de Florida ¿y los padres de dónde son? ¿mandados por quién? no seas malo Rodrigo teorías conspirativas elevadas ¿usted le parece? mirá que están matando robando por todos lados largan que vamos a cambiar la túnica verde está pelado las ambulancias la luz es verde no creo que con eso logren tapar lo que está pasando no pero distraen porque viste que la gente empieza a hablar de la túnica y se olvida de que cholearon mire que yo he escuchado teorías de la conspiración últimamente en este país y lo otro lo otro yo voy cuando ya no voy a ver si me agarra colgate con la luz vino a todo el mundo no sé qué pasó los primeros fríos pero a todo el mundo se andan quejando y a los santos haciendo convenio con la UTE ¿no? a todo el mundo en qué sentido no que me voy a claro a mí me hicieron gracias a sorteo que ahora sí mandó su nombre no gracias al que me robó las luces porque vio que estaba gastando mucho y me quise ahorrar claro porque una barbaridad lo que vieron en todo Uruguay pero pegan siempre ese chulazo y no podés protestar el Rosito del Cerro también puso su nombre ahora gracias ahora ya están anotados ahora sí pero siempre aprovechan viste que a todo el país hacen lo mismo y van para arriba para arriba para arriba y después voy a decir pero yo no gasté bueno pero cuénteme qué pasó cuánto le vino 3.000 pesos más Rodrigo 3.000 pesos más de lo habitual pero claro dónde se ha visto que no tengo caliento el agua para bañarme y hay algo en lo que estoy muy en desacuerdo con esa política que llevan adelante los entes que es te vino mal primero pagá después reclamá claro y si después te dan la razón por unos meses puede que no pagues la factura eléctrica pero tenés que conseguir la plata porque si no conseguís la plata para pagar te cortan el servicio te agarra cortina y hay gente a la que le ha venido 20.000 pesos ah sí puede ser un error pero pagá claro y hay gente que lo paga un abuelo el otro día le llegó 6.000 pesos 8.000 pesos de luz y gana la jubilación 10.000 ¿dónde se ha visto Rodrigo? ¿qué come el abuelo en el mes? sí es complicado muchos tienen que recurrir a un préstamo ayuda de familiares amigos porque no claro y por el otro lado tenemos como 80.000 colgate que le pagamos entre todos o no y sí o más vamos a la pausa porque ya estamos menos 5 seguimos anotando hasta que volvamos para hacer el sorteo dale ven regresa te voy a esperar super salto presenta la promo días especiales día de super descuentos más afina super salto 500 gramos 199 pesos postres chajá y selva negra unidad 259 pesos asado de primera kilo 169 pesos super salto super precios siempre uruguay 862 hay un lugar donde nos encontramos y encontramos y encontramos lo que queremos salto shopping nuestro lugar la nora pasta linda más de 37 años siendo siendo un clásico de salto la intendencia de salto continúa recuperando las calles de la ciudad en Orestes Lanza entre Florencio Sánchez y Ramírez se colocó hormigón y desde Ramírez a Catalina Riague de Castaño se recuperó el bitumen mejorando la iluminación y señalización en un trabajo conjunto de la dirección de obras tránsito y servicios públicos se construyó una rotonda en Orestes Lanza y Catalina Riague de Castaño con el objetivo de canalizar el tránsito Salto Trabaje Crece Gobierno Departamental Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés Asisper En Comaja nuestro principal objetivo son nuestros socios porque somos la cooperativa de la familia estamos siempre buscando nuevos beneficios para que nuestra familia siga creciendo ahora con la tarjeta de débito del Brow podés pagar la cuota mensual y los préstamos y todo sin costo adicional ¿Qué estás esperando para sumarte a nosotros? Visitanos en cualquiera de nuestras sucursales y asesorate Somos tu cooperativa amiga y solidaria Comaja Artigas, Bella Unión Rivera y Salto Está pronta la comida Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855 Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas La misma pureza La misma frescura Diferente en base Ahora la leche de todos los días es calcar Se refrigera como antes pero ocupa menos lugar por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca podés sacudirlo podés acostarlo Se refrigera como antes pero es más cómodo La leche en su nuevo envase Moderno Higiénico Fresco Práctico Ahora La leche es calcar ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región Te esperamos todos los días desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y Garage Varela Hola dice Víctor Hugo Se venía Anelita Blanca Ven los colgados que hay Dice acá Isabel Queda anotado 331-2 Isabel Anotámela ahí Gracias Isabel Impresionante Cerramos Cerramos Pará Marco Rocha Anotámelo El último aquí 243-3 No seas malo Que el hombre Quiere comer un asadito A las orden Hago empanada Dice casera y grande Hablando de panaditas Nosotros mañana tenemos para regalar Mañana tenemos para regalar También Sí, bueno Pero ahora vamos Con estos sorteos Antes cotización Y tiempo rápido Es una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio El euro La cotiza La compra 30.50 La venta 32 Argentino 0.77 1.47 Real 7.69 8.69 El euro 34.87 38.56 Fue una presentación De Puerta al Este Casa de Cambio Ahora sí Ahora sí A pesar de todos Los pronósticos Que hay de granizo De tormenta eléctrica Además vamos a ver Que no dispara el tiempo Según Carlitos Ratelino 7.19 Con lluvia No más Ay que frío 4.11 Mañana viernes Y el sábado Lindo día 14 la máxima 5 la mínima De madrugada Va a estar frío 6.12 El domingo Hay fútbol Entonces Hay fútbol Vuelve el fútbol Señores Acá tenemos la túnica Que pide el país Una cortina de humo Largando Mirá Ahí está Bien No pero sin moño El moño no va más El moño no va más Sacamos el moño Ahí está la túnica De los futuros Del país Señores Qué lindo Qué lindo No seas malo Víctor Hugo No seas malo Bueno vamos con el sorteo Del 1 al 184 Se van los tortelines Del 1 al 184 Mensaje en pantalla Mensaje en pantalla A través de random Todo legal Del 1 al 184 Que estamos pasados de hora Los tortelines Se van para quién Para quién Para quién Sigue saltando Recordatorios acá Número 7 Allá para arriba 7 7 7 Casi 8 Pero no 7 Ramón 205 6 Ramón 205 6 Los tortelines Ramón Te llevas Vamos con los ravioles Ravioncitos Ahí están Número 133 133 133 Se va para abajo Para Mirta 355 Bioncero Mirta 355 Bioncero Te llevas Grande Mirta Le gran Los ravioles Mirta Ravioles Para vos Vamos con El asado 132 Arriba 231 Bion 4 Milton 2 3 1 Bion 4 Milton Se lleva El asado De el puesto Así que Tienen para venir Hasta las 13.30 Bellavista 11.11 8 de noviembre 11.11 A levantar las pastas Aquí Y el voucher Para quien ganó El asado Para luego retirarlo En la carnicería De el puesto Milton 231 Bion 4 El asado Mirta 355 Bion 0 Los ravioles Y allá arriba Con el número 7 Ramón 205 Bion 6 Los tortellines Nos vamos Vamos que nos dieron A todos gracias Mañana más regalos Mañana tenemos empanadas Empanadas De bocati Como para partirse la boca También Será hasta mañana Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!